Hace siete meses platicamos aquí en este espacio con el Procurador de Justicia de Coahuila sobre el caso de Fanny, el caso de Fanny, esta joven que fue secuestrada hace once años cuando iba caminando por la calle, un convoy, unas camionetas, la suben, se la llevan, no se sabe nada de ellos y en mayo la Procuraduría de Justicia de Coahuila nos dijo que Fanny se encontraba con vida. Esto fue parte de lo que nos mencionaron en mayo de este mismo año, una declaración que se repitió hace algunos días y que ha causado la molestia de la familia. Vamos a escuchar qué nos dijeron la Procuraduría de Justicia de Coahuila en mayo de este año. La información que nosotros tenemos es que está con vida. Nos decía la familia que el grupo antisecuestros de Coahuila les confesó en algún momento que habían ya localizado a Fanny pero que el jefe de este grupo pues les impidió entregárselas a la familia y a las autoridades porque tenía vínculos con los Zetas, su procurador. Desconozco lo que señalan las señoras. Lo que sí te puedo decir es que se ha declarado a todas las personas del grupo antisecuestro que participaron en la investigación en un inicio. Bueno, no se ha dado con el paradero de esta joven. Esto era mayo del 2014. Hace unos días en una comparecencia ante el Congreso el procurador volvió a repetir que había pistas o indicios de que Fanny, insisto, desaparecida hace 11 años pudiera estar con vida. Platicamos esta tarde con la mamá de Fanny, con la señora Silvia Viesca y esto fue lo que nos dijo sobre su molestia respecto a las declaraciones del procurador. Ha causado molestia más que nada porque en primer, yo creo que a las primeras personas que les tienen que dar información es a la familia. ¿Cómo se ponen a decir públicamente algo que yo creo que es una averiguación que de la familia debe estar enterada? Además le preguntamos a la señora Silvia sobre si las autoridades les han dado datos de la investigación, si hay avances, si hay alguna pista concreta sobre el paradero de su hija y esto fue lo que nos respondió. No, hasta ahorita no. Ahora, la versión que él maneja de Estados Unidos, hasta donde yo recuerdo, esa versión la sacó la doctora Pérez Duarte en el 2007, pero nosotros fuimos a Estados Unidos, nosotros no encontramos nada y se hicieron las investigaciones al respecto y no se encontró nada. Yo no sé de dónde está sacando esa versión el procurador y si él tiene algo, pues me lo debe de informar. Al menos en tres ocasiones se ha mencionado que Fanny puede estar con vida. Esta que señala la señora, que hasta los llevaron a Estados Unidos a buscarla, que porque Fanny estaba allá, tenía un hijo, no encontraron nada. Después en mayo nos dijo aquí el subprocurador que había indicios de que la estaban buscando con vida y hace pocos días el procurador lo repitió. ¿Qué es lo que pide la mamá de Fanny a las autoridades de Coahuila? Que haga público y que aclare todo. Yo he visto el expediente y en el expediente no se establece nada de eso. Entonces, si él tiene algo más, yo quiero verlo. O que simple y sencillamente se equivocó. Digo, es de sabios decir, ¿saben qué? La regué, me equivoqué, necesito aclarar esto, una disculpa. Si no, si es una realidad que él tiene esos avances, pues me los tiene que hacer ver. Sí, claro. Como le digo, sí, personalmente. Yo, como le digo, no he estado en una o en dos ocasiones con él. He estado en varias ocasiones. Hemos desayunado juntos. Entonces, había una relación cordial hasta ahorita como para que se rompa por algo que no acabo de entender. Y aunque 11 años es mucho tiempo, la señora Silvia mantiene la esperanza de encontrar a Fanny efectivamente con vida. Estamos en enero del 2010 con estas búsquedas, del 2014, 15, perdón, con estas búsquedas. Y fue porque vimos que empezaron en igual a hacer este trabajo. Nosotros avisamos a la Procuraduría. Al principio sí tuvimos una serie de problemas con ellos, pero finalmente se sumaron a lo que nosotros empezamos a hacer. ¿Qué hemos encontrado? Hemos encontrado una serie de restos, desgraciadamente, en diferentes partes de la comarca lagunera. Restos que a la fecha no se les ha podido identificar. Entendemos, y lo digo abiertamente, que a algunos de ellos va a ser muy complicado que se les pueda sacar ADN. Ahí más bien se tiene que hacer una investigación criminalística para dar con los que ahí trabajaron. Porque los restos están en condiciones totalmente, o sea, totalmente calcinados. No hay manera de que se les pueda sacar ADN. No podemos saber quiénes son. Pero de que encontramos, hemos encontrado bastante. Sobre todo, hay un lugar que nos duele, nos duele en el alma, se llama Patrocinio. Y en este lugar es de 80 por 2 kilómetros lleno de restos. Nuestra Maulipas, ni Michoacán, ni Guerrero, es el estado de Coahuila, donde también cargan con el drama de los desaparecidos. Y en este lugar es...